Hoy empieza la operación salida con una previsión de 91,2 millones de desplazamientos, los mismos que se registraron en 2019. En la A31 ya se percibe tráfico más intenso, allí se encuentra nuestra compañera Mercedes González. Primera operación salida del verano e importante la de este año, Mercedes. Pues sí, arranca una operación importante hoy en carreteras, la primera del verano. Además, después de más de un año de pandemia, ahora sin restricciones de movilidad, pues era prácticamente lo esperado. La DGT espera más de 134.000 desplazamientos por la provincia de Albacete. Desde hoy día en el que se inicia la operación especial hasta el próximo domingo. Es, como les decimos, la primera operación especial del verano y donde estamos nosotros en la A31 desde Madrid dirección al Levante Español. Pues como pueden ver, circulación bastante más intensa a estas horas. También circulación, como decimos, fluida, eso sí, pero también controlada porque se han ubicado más de 1.300 radares para controlar, entre otros, el uso del cinturón de seguridad o el uso del teléfono móvil al volante. Otra novedad en esta operación especial, la primera del verano, es el uso de las nuevas luces de emergencia que pretenden sustituir a los tradicionalmente usados triángulos para averías en carretera. No será hasta enero de 2026 cuando este tipo de luces sean de uso obligatorio.